Según me dicen, tengo un amigo que consume, que es muy amigo mío y que lo veo muy seguido y que tengo unas discusiones formidables con él, y me dice, eso sí, 30 por mes es una barbaridad. Todos los días, con la marihuana, uno podría... Es una barbaridad, me dice. ¿Cómo van a dar 30 por día? No entienden nada. ¿Va a matar todo el año? Sí, sí, pero son 30 por mes, es uno por día, te das cuenta que vas y lo mentiras, salvo que sea barbaridad, pero si es barbaridad, no es la idea. Y la otra, yo no quiero dar malas ideas, pero te registras, el que no consume, estoquea y después se va en enero a Punta Leste a la puerta del Conrad y le dice, ché, tengo algo bueno. Y ellos dicen que lo van a controlar. No pueden controlar la reventa de entradas en el Estadio Centenario cuando juega Uruguay, van a controlar la marihuana. Entonces, te voy a hablar del principio, acá nosotros, yo tengo el mismo sentimiento que tienen muchos acá en el partido, uno quiere reconocer la libertad de cada uno, ¿viste? Yo tengo mi libertad, y es un tema complicado, esa esfera del Estado se mete, la libertad, pero yo creo que en la duda, me parece con el daño que puede ser, y sobre todo teniendo en cuenta que el legislador dijo, yo voy a penar al traficante, no voy a penar al consumidor, porque en realidad no puedo considerar el consumo un delito. Pero nunca dijo, consumir está bien, porque yo tengo que aceptarlo, ¿viste? Entonces acá está, por un lado, te usan el argumento de que se va a autorizar para combatirlo mejor, porque si lo legalizas, sacas a los narcotraficantes, el negocio, y por el otro lado, está el argumento diciendo, es mi libertad, son dos argumentos distintos. Y después está lo otro, ese argumento de que el Estado va a recaudar, entonces te dicen, no, se lo queda el Estado porque si no se lo quedan los delincuentes. Con ese argumento, si querés, vamos a quedarnos con el robo de bancos, que es una entidad muy lucrativa, que la hacen algunos lamentablemente, y bueno, entonces, que lo asuma el Estado también. Yo no me parece que sea una solución. Me parece que es demasiado grave el tema de la droga, y me parece que no va a terminar con las otras drogas. Y veo una similitud en el discurso este, que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Qué nos dicen en los últimos tiempos? Las políticas de criminalización no han dado resultado en el combate contra la droga, ¿no? Nos dicen que con la libertad la van a poder combatir mejor, también, ¿no? Nos dicen que estamos perdiendo la batalla y entonces tenemos que ir por ámbitos de libertad en eso. Muy bien. ¿Saben cuándo fue la última vez que nos dijeron eso? En el año 2005, cuando navegaron mil presos. Cuando llegó José Díaz y Tabaré Vázquez al gobierno, había seis mil uruguayos en las cárceles, seis mil agos uruguayos. Y ellos dijeron que las políticas de criminalización no habían dado resultado, que había que recorrer el camino de libertad, para de esa forma hacer un experimento nuevo, que quizás sea el camino para solucionar el problema que teníamos. Y largaron mil presos a la calle. De los cuales, a los dos años, 400 estaban de vuelta porque habían vuelto a delinquir. Y ellos dicen, bueno, pero solo el 40% delinquieron. Y yo les digo, no, al 40% lo agarraron. Porque al otro 60%, si le hicieron una encuesta, te iba a contestar, sí, lo ves. ¡Gracias! ¡Gracias!